Música En el momento en el que aparecen los jugadores en el terreno de juego, así que todo previsto para comenzar el partido, el árbitro encargado de dirigir el encuentro es el aragonés Mohamed Abú. Sebi, para estos chicos probablemente sea el partido más importante que han jugado nunca, ¿no? Pues sí, además tiene un componente emocional también muy interesante porque muchos de ellos acaban ciclo con la selección autonómica. Ya tenemos en marcha el encuentro en la primera posición de balones para Cataluña, jugándola Paul Lozano en el centro, la deja hacia la banda donde aparece Daniel Reina, esta entrega para sus centrales que hacen correr el balón directamente hacia la izquierda. La pelota muy cerrada hacia el segundo palo y tiene que venir el despeje por parte de la retaguardia madrileña. Bueno, también el control por parte de Sergio Gómez. Sergio que la deja, peligro y que bien ha bloqueado el central Jota, ese lanzamiento que llevaba Marchamo de gol. Qué fenomenal prestación defensiva por parte de Jota que ahora recibe la falta de la frustración. Viene de nuevo la derecha, balón para Pedro, opción de chute, corta Pedro, lanza y será córner. El campo de Cataluña, peligro que viene Radulovic, ensaya el lanzamiento y atrapa a Alex Dos Santos para Iván Gil. Ha tenido que coger la pelota para finalmente buscar el lanzamiento, la caída, nada. Balón para el portero de Madrid. En velocidad para Javier Delgado, Javier Delgado, opción de centro, barra Radulovic, barra Radulovic, fuera. Cero, qué recuperación de Cataluña más peligrosa, el balón por el centro para Paul Lozano. Paul Lozano entrega para Radulovic, posición correcta, Radulovic, gol, 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 gol. Marca Cataluña, gol de Radulovic, piden fuera de juego los jugadores del combinado madrileño, pero acaba de marcar Cataluña. El primer gol del partido es para Bojan Radulovic, el delantero del Lleida, después de la fenomenal asistencia. Qué balón filtrado, espectacular. Cataluña se pone por delante, a 10 para el descanso. Cataluña 1, Madrid 0, ha marcado Radulovic. El balón vuelve a ser para el combinado madrileño, que vamos a ver José Luis si reacciona, ¿no? Porque ha recibido este mazazo, a ver si hace en esta jugada, siempre por la derecha, el centro queda corto. La pelota para Madrid, opción para Moja, Moja, la deja en la frontal y el chute va fuera. Parece que será Juan Agüero, el centrocampista del Atlético de Madrid, quien efectuará el lanzamiento, pero no. Finalmente va a ser el lanzamiento y gol, gol de Madrid. Empata Madrid, ha marcado Pedro Porro. Pedro Porro acaba de empatar para Madrid, qué gran lanzamiento, cómo engañó a todos. Con un lanzamiento zurdo, pero finalmente con la derecha, Pedro acaba de igualar el partido. Marca el extremo del rayo Vallecano, rápidamente, igual a Madrid el partido, marca Pedro en el 40, cinco minutos después, empate a uno. Allá la tiene Sergio, Sergio recorta, se va hacia el centro, qué gran maniobra, continúa Sergio, peligro. Sergio dentro del área, continúa con la pelota, segundo palo, para el gol, ¡dó! No entró ese balón, será córner, la he visto dentro. ...de la selección de la Real Federación Española de Fútbol y hemos visto también a De La Fuente, el seleccionador sub-19, que seguro que está tomando buena nota en las evoluciones de algunos de los jugadores de la selección catalana y madrileña. Luego hablaremos con él a ver en quién está fijándose. Balón para Madrid, cerca del área, Salomón Obama, es quien va a recibir, va a encarar a su par, continúa Obama, la coloca al punto de penalti, opción de lanzamiento, el chut fuera. ¡Qué opción de gol acaba de tener Madrid! Clarísimo, clarísimo, ese balón atrás desde la frontal del área, descanso efectivamente, Moj ha tenido en sus botas. Volveremos para el inicio de la segunda mitad de este fenomenal partido de semifinales. Hay jugadores sub-18 en este partido, pero también muchos sub-17 y está el campeonato europeo en Croacia a la vuelta de la esquina. Habrá que tomar buena nota porque muchos de estos jugadores posiblemente representan a nuestro país en ese campeonato. Sí, varios han estado ya en la anterior convocatoria y hay algunos que ya Santi Daniel se ha incluido también para la convocatoria del propio campeonato. Y ahora pues bueno, esperemos que no haya ninguna lesión, que sigan creciendo muchísimo. Jugando de nuevo para Bojan Radunovic. Radunovic busca el pase cruzado. La pelota que llega a su destinatario, que no es otro que Javier Delgado. Cuidado con Delgado, que entra en el área, continúa Delgado, el chut fuera. Derecha para Pedro, Pedro en cara, busca el centro. La pelota para Tabárez, Tabárez escogido por la camiseta, pero el árbitro decide que no hay penalti. La vuelve a recuperar Madrid. Ha protestado mucho el banquillo madrileño, Luis, esta acción. Así como en la primera parte la acción de Salomón, que le costó la tacitura. Daniel la coloca dentro del área. La lucha entre central y puntero. Finalmente el lanzamiento, que solo puede despejar el portero madrileño, Alex Dos Santos. También con pierna derecha. Allá va Pedro, a puerta, el portero, que está a punto de dejarse el balón atrás y finalmente lo atrapa. Hacia adentro, entrega la frontal, peligro de gol. La pelota para Sergio. Sergio recorta, entrega de nuevo para el chut. Pide en mano, el árbitro dice que no. Continúa Sergio, el centro para el despeje. Que se va a córner. El mercado catalán. Allá va Iván Gil. La cabezaza y el gol. Gol de Cataluña. Gol de Cataluña. Acaba de marcar de nuevo Bojan Radulovic. En el lanzamiento de córner, el testarazo de su centro delantero. Del jugador más alto que hay en el terreno de juego. Y se produce de nuevo el desequilibrio. A pelota parada. Marca Cataluña. Vuelve a hacerlo Radulovic en el 29 de la segunda parte. Cataluña 2-Madrid-1. Que hay que guardar lo que tiene Cataluña. Que es mucho, después de cómo ha transcurrido el partido. Estar con ventaja en estos últimos 11 minutos es mucho para el combinado catalán. Cuidado con el fallo del portero. La va a recuperar Madrid. Y finalmente es el propio portero quien se rehace. A la derecha es Sergio Gómez. Sergio recorta hacia el centro. El chul. Golazo, 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 golazo. Golazo, 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 golazo. Impresionante de Sergio Gómez para colocar pie y medio de Cataluña en la gran final. Es un gol extraordinario. Impresionante, Luis. Qué bien ha buscado su hueco con la pierna izquierda. Lo veníamos advirtiendo durante todo el partido. Es el jugador con más calidad de la selección catalana. El partido ha sido de verdad grande. Madrid ya ataca con todo. Cataluña que puede buscar el cuarto gol. Qué pase de Sergio Gómez. Más bueno. Y finalmente valentísimo. Qué valiente el portero madrileño. Pues ahora enseguida sacará la tablilla. ¿Tú crees? Debería, debería. El balón para Madrid. El lanzamiento fuera. Tenso, con respeto entre los dos rivales. Atención a ese balón. Apenas peinado. Mucho más efectivo la selección catalana y el árbitro pita al final del partido. El encuentro que concluye la selección de Cataluña que gana el partido y que por lo tanto se clasifica para la gran final del domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!